¿Cómo está, licenciado? Buenos días. ¿Qué nos puede decir usted de su pueblo querido? ¿Del pelo? ¿Del pueblo? Ay, yo pensaba que del pelo. No, ¿qué pelo? ¿Del pueblo? ¿Qué nos puede usted contar del pueblo, usted que es licenciado? Pues que ya... ¿Cómo te ha ido a ti, como persona? ¿Cómo te ha ido? Supe que estuviste en prisión. ¿Por qué? Pues, a mí bien, para mí ha sido mucho mejor el asunto, porque me he dado cuenta de todas las averías que ha hecho el gobierno del Estado. Tengo la declaración del juez, donde él decía que no tenía la culpa. ¿Cómo fue tu vida en la prisión? Pues, llevarse a uno normal, no más allá. ¿Sí? ¿No fue muy doloroso? No, usted lo tiene que poner uno en su lugar. Porque mucha gente escucha prisión y tiembla, porque es... te privan de la libertad. No, son cobardes. O sea que tú no opinas mal de la prisión. Sí, sí, sí. Si tienes cobardía allí, te puede dar hasta un paro cardíaco. Se tiene que tener mucha fuerza de... Se juró, de voluntad. ...para aguantar. Ya te tocó esa de malas. Pues, ahí está. ¿Qué haces? Sí. ¿Pero tú crees que supe que te querían sacar y tú no querías salir? Últimamente... ¿Tus parientes te querían sacar? No, unas amigas licenciadas allí de Los Reyes. Hasta el final, hasta que me... yo me defendí solo y entonces ya tuve la libertad, pero solo. Bueno, pues... Ya que me comuniqué con Derecho Humano, con otros abogados de allá. Pero tú aprendiste algo en la prisión. Sí, pues aprendí mucho. A su vez uno, tantas cosas que hacen allí adentro. Oye, ¿pero aprendiste alguna carrera? Porque mucha gente estudia y se prepara. No, pues yo... ¿Tú ya eras licenciado o ahí aprendiste? Yo ya la traía y allí le ejercí, pero para ayudarles a otros presos que salieron libres. Has de haber leído muchos libros de leyes, ¿no? Ah, seguro. Todo lo básico. ¿Y te titulaste o no? No quise, me daba el título de rector de Morelia, no quise. ¿Por qué lo despreciaste? Porque no me... no... Porque no... no más ejerzo para defensa, pero no me gusta estar ejerciendo la comunicación. Bueno, ¿y hoy vives tranquilamente? Tranquilo. ¿Y qué deseas para Timundín? ¿Qué le deseas? Pues... que el gobierno se ponga las pilas y se... y se... y deje vivir en paz al pueblo, porque el pueblo es muy pacífico. Sí, es cierto. Porque los que trabajamos no nos dejan trabajar. ¡Qué barbaridad! ¿Tú de qué vives, Luis? ¿Eh? ¿De qué vives, perdón? Pues yo de que trabajé mucho tiempo, muchos años en Estados Unidos. ¿Tienes una pensión? Una pensión de por vida, pero pequeña, pero... ¿Estás casado? No he estado, estoy divorciando. No... ¿Qué opinas del matrimonio? Pues... el que lo ejerza tranquilamente, pues que le siga y el que no... ¿Confías en la unión matrimonial o no confías? Pues sí, cuando la pareja es compartible contigo. ¿Pero por qué será que no es así? Muchas parejas se dejan. No... ¿Será culpa del hombre o de la mujer? No... A ver si tiene la culpa la mujer, a ver si la tiene el hombre. La infidelidad, ¿verdad? Sí, en David. ¡Qué barbaridad! Y según... Según la manera de pensar de cada quien. Pues sí. Pues te agradezco mucho tu charla. Y espero que estés bien, que la pases tranquilo y feliz. Yo también, y que le echen ganas. Y ahí, habemos millones de... que somos de trabajo. Sí. Y no nos dejan trabajar. ¡Tacanillo! Le dices a los agentes del Ministerio Público que hagan las cosas y se hacen sordos. Y dicen, ¡ay, bien después! ¿Cómo? A ver, tienen leyes, pero no la respetan. Pues qué mal estar... Están allí, ¿por qué? Por el sueldo. Pero no resuelven ni un caso a derecho, no lo resuelven. Pues qué mal. Yo, por ejemplo, como abogado, les presento los documentos bien. Se ganan los juicios civiles, porque ellos me los piden los agentes. Se los llevo y no hace nada. Y ya luego el contrincante te dice, lo que vale es el dinero. ¡Oh, que pues estamos jodidos entonces! Así te lo dicen en tu... Pedirle a Dios que ya cambie nuestro México. Sí. Ya Dios nuestro Señor nos da ese privilegio de que las autoridades nos oigan, que nos escuchen y que pongan las cosas en su lugar. Así es. No queremos de provecho, sino que nos pongan al derecho en su lugar. Que se respete la ley y punto. Que se respete la ley y punto. Muy bien. Gracias Luis. Hasta luego. Ahí estamos. Mándale. 30 minutos. No let'o. Vale. Vamos a ver.